Yo, aquí Pecoya, para líneas bravas, one shot, cuarentena adición, desde Escocia, Edimburgo, sí. Lejos de casa, buscando instrumental, ya no descansan frases rotas que están en mi paladar. Es una farsa lo que pasa en mi ciudad, así que basta y pongamos a todos en su lugar, que aunque el mundo entero crea que esto puede mejorar, si al jodido Boris Johnson lo nombramos capitán, que por buen camino guía y que podremos navegar, es un navío perdido, hundido en medio armar. Y es que ahora la cosa se empeora, se viene el mundo abajo y la verdad se desmorona, toda la gente en casa como reyes en sus tronas, pero yo no pedí el virus ni tampoco la corona. Hay que ver, hay que ver, parece que estoy perdido, jodido consigo retomar mi camino. No fue una escapatoria lo de irme al Reino Unido, que yo nunca olvido quiénes son mis amigos. Bo, guayas, yo ya me despido y espero que la gente deje ya de pegar gritos, que no nos traten más como a malditos mosquitos, porque qué será lo próximo, jodido no te ahorita. Y es que ahora la cosa se empeora, se viene el mundo abajo y la verdad se desmorona, toda la gente en casa como reyes en sus tronas, pero yo no pedí el virus ni tampoco la corona. Yo, aquí Pecoya, desde Edimburgo, para One Shop, Líneas Bravas. Saluditos, peña. Peace.